A todos muy buenos días, Dios les bendiga abundantemente. Quisiera dar lectura de la palabra del Señor en el Evangelio de San Lucas capítulo 11 desde el versículo 33 hasta el 36. Jesús habla de la luz interior en esta porción y dice así Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira, pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso. Como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Amén. Sabemos que la luz es Cristo. El ojo representa la comprensión y el discernimiento espiritual. Los malos deseos hacen que el ojo sea menos sensible y empañan la luz de la presencia de Cristo. Si no le es fácil ver la obra de Dios, revise su visión. ¿Hay algún deseo pecaminoso que le impide ver a Cristo? Amén. Damos gracias al Señor. Padre, te damos gracias. Porque tú sigues esperando de cada uno de nosotros esas buenas obras que, como hijos tuyos, podamos dar a conocer y podamos vivir en nuestros corazones. Ayúdanos para que siempre podamos tener en cuenta el gran ejemplo que tú nos has dejado. En el nombre de Jesús. Amén.